Yeah, JuanquiRD, Casanova, you already know this big Se me hace difícil olvidarte, mami como hago para amarte No te hagas la loca involucrarte, para mi enamorarte es un arte Como lo hago, como lo hago, como lo hago Cuando estoy contigo el corazón me la pide En la guerra y el amor se vale todo y no hay amigos Pero aquí va una guerra, si ella no se va conmigo Muchas cosas que enamoran, que de ti yo he recibido Si el amor es un pecado, entonces mato a cupido Cuando no estoy contigo siento que me desespero Quiero dibujar tu nombre en mi frente como letrero Yo me extraño, me sorrojo, siento que me falta juicio Me engranojo, no respiro, por ti siento que me asfixio Contigo lo tengo todo, es más, yo estoy más que completo Estoy pensando que con ella yo quiero tener hasta nieto Quiero predecirte algo que me corre por la sangre Esta relación tendrá más años que fefita la grande Después que te conocí a tener mi vida, mi importancia Al verte me sonrojo y malocaces tus fragancias Si mis ojos no te ven al verte se llenan de ansias Yo soñé con una mujer como tú, desde la infancia Se me hace difícil olvidarte A mí cómo hago para amarte No te hagas la loca involucraste Para mí enamorarte es un arte Cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago Cuando estoy contigo el corazón me late Mami tú me desprogramas, solo tú mi bella dama Las que me prenden llamas, que me dicen que me amen Las que pienso en toda la noche cuando me acuesto en mi cama Con las que quiero llegar a vivir hasta que no salgan canas Mi corazón te anhela, créeme que no te miento Tú haces que mi corazón se acelera Cada momento yo soy calle, pero vine romántico en esta vuelta Así como el Pluto, nada más funciona si te tengo cerca No me tiene involucrado, no haño cómo explicarlo Inconforme con decirlo, solo puedo demostrarlo Con los pies en la tierra contigo el cielo puedo tocarlo A tu corazón lo aprecio, por siempre voy a cuidarlo Por tu amor me siento millonario, me hago una fortuna En amor nunca este y contigo piso la luna Como tú ninguna y por ti puedo transformarme Con una soga me amarrate y no sé cómo desatarme Y no sé cómo desatarme Yo Casanova Juanky RD Como lo hago Como lo hago Cuando estoy contigo el corazón me late Esto es para las mujeres Pompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompompomp Gracias por ver el video